Todas las ganancias y eventualmente las pérdidas son de los trabajadores, no participa la administradora. Palabras que para muchos reflejan la deficiencia del actual sistema de AFP, administradoras que alcanzan importantes utilidades y afiliados que temen por su pensión. AFP ha tenido en general el desarrollo de su historia, que hacer muy positivo, insisto, en función del servicio a sus clientes, con utilidades para sus accionistas también positivas, y es un círculo virtuoso en definitiva. Tanto la AFP, el Aizapre, en general el lucro es una realidad patente y de hecho son de las empresas más rentables que hay en la bolsa de comercio. Un éxito financiero, sostienen algunos, que no se reflejaría en los cheques de los pensionados. Un estudio que dieron a conocer personeros del Banco Central señalan que el 60% de los afiliados a las AFP no tiene más de 20 millones de pesos, una situación que podría generarles en el futuro que no puedan obtener más de 150 mil pesos al mes en su jubilación. Los datos de la Subsecretaría de Prevención Social tampoco son alentadores. Los hombres en promedio reciben una pensión que equivale a un 54% de su sueldo, y las mujeres un 39%, y no un 70% como tienen calculado las administradoras de pensiones. Esa es la discusión que yo he tenido con el subsecretario siempre. Saca un promedio de pensión en el cual incluye personas que han cotizado un mes con personas que han cotizado 35 años. Las AFP apuntan a ejemplos en que personas que cotizaron durante 30 años lograron una pensión del 90% de su sueldo promedio, pero en medio del debate lentamente la idea de una reforma al sistema también penetra en las propuestas de algunos candidatos presidenciales. Cambiar a un sistema de reparto y al mismo tiempo estudiar la propuesta de depositar a cada niño nacido un millón de pesos al nacer en la cuenta de Banco Estado, lo que significa que con los intereses a los 18 años ya va a tener una densidad previsional mucho más alta. El sistema de AFP requiere mejoramientos, y no hay duda que las bajas cotizaciones son algunos de ellos. Pero replantear el conjunto del sistema es algo que fue desechado ya en el gobierno anterior. Es uno de los temas emergentes y controvertidos, porque sin importar la valoración de las AFP, parece claro que las mutaciones demográficas obligan a realizar cambios sí o sí. Tomás Cancino, CNN Chile.